La primera internacional empieza a manifestarse y desarrollarse entre un grupo de jóvenes madrileños y otro grupo de jóvenes catalanes de Barcelona. La internacional nace en España con el nombre de Federación Regional Española y su primer congreso se celebra precisamente en Barcelona en 1870. Esta gente que se reúne ha resuelto ya la problemática fundamental del movimiento obrero, que ha de ser autónomo. Es decir, el movimiento obrero que no se debe a ninguna circunstancia política, que no hay ningún partido detrás, sino que es el propio movimiento que toma las decisiones desde la base y estas suben hasta arriba y constituyen entonces la orientación general de lo que debe ser la organización. Todo lo que son las ideas, fuerzas y la problemática del sindicalismo de Raúl Gallo está prácticamente ya previsto en este congreso. Está persigurando lo que muy posteriormente, ya en el siglo actual, siglo XX, va a ser la Confederación Nacional del Trabajo. Es así como termina el siglo. Cuando detiene a Diego Camacho por segunda vez, en 1947, la policía quiere saber quiénes, en Madrid, siguen editando la prensa de la Federación Anarquista y de las Juventudes Libertarias. Pero en esta ocasión no se han producido rebotes y la organización ha funcionado bien. Aunque Diego ya haya militado con el compañero de Madrid, no conoce ni su apellido ni sus señas. Era manifiesta la necesidad, tanto por parte de los compañeros exiliados como por parte de nosotros en el interior del país, en medio de una represión terrible que se desarrollaba, la necesidad de montar una imprenta en España donde pudiésemos tirar una cierta prensa. Entonces, en una casa de un barrio que actualmente ha desaparecido de Madrid, establecimos una imprenta que fue pagada, fue comprada o adquirida con dinero aportado por los compañeros del exilio. Hasta que localizaron a un señor que se llamaba Juan Gómez Casas, que era yo, cuyo nombre ya conocían. Asaltaron la casa vestidos de paisano, se me echaron encima, me dijeron un solo gesto y te matamos delante de tu mujer, de tu hijo. Como vecino, había nada menos que un policía nacional. Cuando se enteró se quedó de piedra. Habíamos estado un año, habíamos aislado precisamente el recinto donde tirábamos las máquinas de forma que no hacía ruido y de forma que el hombre creía que yo era un buen vecino, un chico muy educado que vivía allí con su compañera y su mujer y había tenido un niño y nada más. Y se encontró con la tremenda sorpresa de que estábamos tirando dos periódicos del momento de libertad de la FAI y de la juventud libertaria. Y así que esto es mi experiencia personal. Esto, amigo, me costó, bueno, 14 años y 6 meses de cárcel.